¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Katia. ¡Feliz domingo! Este día no acostumbro subir videos, pero les debía un video, así que decidí dejar uno grabado para el día domingo. Y hoy les voy a estar hablando de un producto que ya tengo un tiempo usando y ahora sí le puedo hacer una reseña ya con toda esa experiencia de uso y les estoy hablando del Hermes de Fraiche. Esta cosita es una cosa pues bonita que nos promete dejar nuestro cabello brillante, desenredado y con un aroma delicioso. Así que hoy vamos a estar haciendo una reseña de este producto. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Esta botellita me costó $90 pesos. Es el Hermes de la marca Fraiche. Este en particular tú lo compras, eliges el aroma que tú quieras de todas las esencias que tienen en catálogo. Así es como se ve cuando se atomiza. Tiene una brisa muy bonita la verdad. Esto como les dije me costó $90 pesos y yo elegí el aroma. Tiene 150 mililitros. Yo elegí el aroma Ari porque ya saben que es uno de mis aromas favoritos de toda la vida. Me encanta. Yo la empecé a utilizar hace aproximadamente un mes. Fue cuando lo compré. Sí debo decir que al principio cuando lo compré tenía un olor muy desagradable. Pero me pasó que como con los perfumes lo dejé reposar por dos días y ya después olía muy bien. Aparte en las instrucciones viene que lo tienes que agitar. Así que no sean como yo y agiten su perfume antes de él. Algo que estaba notando de este producto es que su primer ingrediente es el alcohol. Lo cual la verdad sí me sacó de onda porque como sabemos el alcohol es muy dañino para el cabello. La verdad mi cabello ya está bastante maltratado así que dije vamos a experimentar, vamos a probarlo. Y así fue. Lo utilicé y la verdad es que voy a ser bien sincera. No sentí que me dejara más brillos el cabello. Tampoco sentí que se enredara con eso que promete. Sinceramente no. Lo que sí es que me dejaba aroma en el cabello. Pero eso sí, no me duró tanto tiempo ese aroma. Aquí como pueden ver, aquí están los ingredientes y uno de los primeritos ingredientes es el alcohol. Esto en particular en los otros spray para cabello que tengo no lo tienen. En lo personal pues siento que si te vas a maltratar el cabello y vas a gastar 90 pesos pues es mejor un perfume normal. Porque esto no está diseñado exactamente como para el cabello. Básicamente es como si fuera un body mist, algo así me recuerda. Pero no puedo decir que no es un producto bueno por una razón que las necesidades de mi cabello son muy distintas a las necesidades de otros cabellos. Entonces probablemente lo que a mí me funcionó o no me funcionó a alguien más lo puede funcionar o no. Pero como recomendación sí diría que no es sano poner alcohol en el cabello. Eso sí, mi cabello ya es muy maltratado, ya está bastante dañado por tanta decoloración que le hice. Bueno en realidad solo fue una, pero en realidad sí se me maltrató mucho y ya la solución sería cortarlo. Así que por eso me arriesgué a ponerme el producto con alcohol casi diario. Siento que esto igual puede funcionar solo para una ocasión súper especial. Para uso diario no lo recomendaría tanto, sí se me hace mejor algo como para ocasiones especiales. Igual si tienes una fiesta, una boda, un 15 años, una graduación o cualquier cosa que sea muy especial y quieres que tu cabello esté oliendo delicioso. Esto puede ser una gran opción. Eso sí, recomendaría que utilicen aromas no tan dulces. Un aroma que pueda ser muy versátil para cualquier ocasión. Y uno de esos aromas que se puede combinar. Igual si tú eres solo de un perfume, está perfecto que lo pidas del mismo aroma. Y aquí te voy a dejar algunas recomendaciones que yo haría como para aromas muy versátiles. Para mí sería Light Blue, Bright Crystal, I Love Love de Moschino y Hombre Rose. Prueba con esos aromas y de verdad siento que pueden ser muy buena opción para que sean muy versátiles y puedas utilizarlos como un producto normal de cabello. Y pues bueno, esta fue una más pequeña reseña de este perfume Hermes para cabello. Y pues bueno, esta fue la reseña de este producto que ya me habían pedido que le hiciera una reseña. Espero que les guste, espero que les sirva. Y pues sin más que decir, te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.